Y ya se lo comentábamos, quienes se supone están para garantizar la seguridad de los ciudadanos también fueron víctimas del crimen organizado. Imagínense qué nos espera a nosotros. El sábado fueron secuestrados más de ocho policías estatales en el municipio de Juan Galindo, en Puebla. Viajaban en dos patrullas. Un comando armado los interceptó, los bajó de las unidades y se los llevó. Los oficiales fueron liberados con vida poco después, aunque sumamente golpeados. Los presuntos criminales se quedaron con al menos 19 armas de cargo de los oficiales. Y al menos 12 policías municipales de Tecamachalco, también en Puebla, fueron despojados de sus pertenencias. Los agentes acudieron a un reporte ciudadano la madrugada del domingo sobre un trailer abandonado. Cuando se disponían a inspeccionar la caja, varios hombres armados los rodearon y los dejaron sin celulares y les robaron hasta la cartera.